hola amigos cómo están les habla mari estoy aquí para introducirlos al tercer tutorial para empezar a usar cupones seguimos con la información tecnológica usando nuestros teléfonos o nuestras computadoras tabletas etcétera 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 ok entonces empezamos con una de las tiendas que son más conocidas y más favorecidas por nosotros los cuponeros esta es la tienda walgreens walgreens punto com ustedes pueden entrar a la página directamente o pueden bajar la aplicación a su teléfono yo recomiendo que bajen la aplicación pero que también se familiaricen con la página por sí sola aquí puedes si es la primera vez que apenas vas a abrir tu cuenta aquí te puedes ir donde dice tu cuenta aquí te puede registrar aquí te puedes si ya te registraste aquí es donde puedes entrar a tu cuenta la tarjetita puedes agarrar una tarjetita en la tienda una tarjeta físicamente o también solamente puedes hacerlo con tu teléfono el número de teléfono entonces supongamos que nos vamos a registrar ahí ya se fue directamente a los cupones de regresar aquí le dice crea tu cuenta de walgreens y te dice que si ya tienes una cuenta que te mejor te entres entonces aquí le dice todo lo que le va a dar la opción y aquí dice esto es para cuando te quiere registrar para cosas de de recetas pero requiere más información si tú no vas a hacer la cuenta de recetas solamente te vas a registrar para tus compras normales y para los cupones entonces seleccionamos ahí donde dice sign up registrarse y como miran aquí le van a preguntar nombre apellido email contraseña le va a decir que ponga un código si quiere y aquí le dice que si quiere usted hacer una membresía nueva para la tarjeta de de la de la tienda y si no la tiene entonces yo le consejo que lo haga que la haga nueva si usted lo agarró en la tienda la tarjetita pero quiere activarla aquí la selecciona una vez que ya tiene usted su cuenta entonces pues supongamos que ya usted entró aquí a la página nos vamos aquí donde dice balance rewards usualmente cuando usted le hace clic en balance rewards es donde le va a decir Donde están los cupones especiales que a veces nos llegan que ahorra cinco dólares o no perdón te vamos a dar cinco dólares en puntos cuando haces tu compra de 20 dólares en más entonces aquí es donde ustedes lo pueden encontrar donde dice balance rewards a mí no me parece nada porque no estoy ahorita con mi cuenta aquí también pueden ver los puntos que podemos utilizar para redimir podemos redimir un dólar en puntos dos dólares tres dólares cinco diez veinte treinta y cinco y cincuenta estos son las cantidades de cuando nos regresan puntos es lo que uno puede redimir en sus tienen la tienda cuando de sus compras aquí está la sección de weekly y adenco pasos aquí puede ver el circular de la semana pero lo más importante es los cupones estos son los cupones digitales aquí van a aparecer los cupones de la tienda y los cupones de la fabricante que tenemos disponibles a través de este de esta tienda déjenme ver si encuentro el librito los cupones que aparecen aquí que son de la tienda como por ejemplo este son los mismos cupones que están en este librito que encontramos adentro de las tiendas entonces es cuando podemos empalmar o sea usar un cupón de la de la tienda y un cupón del fabricante los cupones que están aquí que son del fabricante se pueden utilizar solamente una vez por producto que le van a comprar miren aquí por ejemplo está este de de puntos está esta que me gusta poner a mí dice compra una coca cola y te dan una coca cola gratis nada más es el día creo miércoles jueves y viernes entonces usted aquí selecciona ya que ha entrado a su cuenta usted selecciona los cupones que quiere haciéndole clip a mí me dice que ponga mi información porque no la he puesto pero supongamos que usted ya la puso usted ya puede poner todos sus cupones mandarlos a su tarjeta una vez que ya los tiene su tarjeta usted cuando va y compra por ejemplo yo ya puse este en mi tarjeta cuando yo voy a la tienda y agarro dos coca colas del tamaño que me dice aquí una me la van a dar gratis ok eso eso es la tienda la tienda cbs es básicamente lo mismo es cbs.com aquí está la farmacia aquí dice sign in registrarse o crear una cuenta nueva aquí está la cajita de búsqueda incluso aquí también hay extra care cuando ya se registraron extra care ahí le van a decir dónde están todos sus cupones que tiene de la máquina roja también los puede ver ahí aquí donde dice search yo le puedo poner cupones en inglés coupons y aquí me van a aparecer todos estos cupones de los cuales puedo imprimir que son básicamente casi los mismos que están en en coupons.com pero a veces tienen unos que son únicamente de la tienda cbs así que nos conviene también revisar esta página de vez en cuando ya que a veces salen unos buenos cupones de la tienda cbs que podemos combinar con nuestros cupones del fabricante ok ok eso esto es ahora les voy a mostrar la tienda price que es afiliada de la tienda crocker lo mismo aquí también aquí te puedes registrar dice aquí sign in si ya tienes tu cuenta aquí te registra dice crear una cuenta dependiendo y lo mismo vas a encontrar cupones también aquí arriba dice digital coupons aquí dice digital coupons entonces también ahí hay cupones digitales que también podemos mandar a nuestra tarjeta para comprar en la tienda por lo general la mayoría de estos cupones son cupones del fabricante que nada más se usa una vez por por compra pero hay unos cupones de vez en cuando que salen que nos dicen que podemos a lo máximo de cinco veces siempre hay que leer ahí lo que nos dice aquí está si ya estoy registrada entonces luego le seleccionan me lo mando mi tarjeta a otra tienda a la que yo no acostumbré tanto porque nunca me casi nunca me va bien ahí es la dólar general pero mucha gente que si le va bien y hace muy buenas ofertas también lo mismo puedes registrarte aquí sign in o sign up aquí nos da la opción y luego ya que te registras también tienen muchos cupones cupones digitales que podemos utilizar aquí pues ya ven que dice si no tienes cuenta que la crea si ya tienes aquí te aquí entras y lo mismo van a encontrar también muchos cupones ahí para esa tienda ok ahora algo que les quería yo mostrar es la póliza de cupones para encontrar la póliza de cupones a veces no la puede encontrar directamente en sitio web de cada tienda pero si no solamente haces una búsqueda que dice en google que le pones a Walgreens a Walgreens Coupon Policy CVS Coupon Policy depende de la que estés buscando eso es lo que yo hice para el CVS y aquí me apareció con la búsqueda esta póliza de cupones si vas empezando yo te recomiendo que la imprimas y si no la puedes imprimir pues que le tomes fotos con tu teléfono para que la estudies y la lleves contigo siempre que vas a la tienda aquí también está la póliza de la tienda de Walgreens son las básicamente son las reglas de los cupones que es lo que te permiten usar cómo combinar etcétera y aquí está la del fries aquí está la póliza y aquí está la del dólar general así que básicamente lo que hago nomás para encontrar la póliza yo me voy al google que es como aquí y le pongo ahí Walgreens Coupon Policy recibe y ahí ya sale es muy importante que si vas empezando incluso si no vas empezando pero a veces tienes problemas con los cajeros o los managers sobre la póliza de algo que tú sabes que si es permitido por la póliza general de la tienda pero ellos no te lo están aceptando tú les puedes mostrar muy amablemente miren esta es la póliza de la tienda y esto dice aquí y hay veces que bueno ya con eso ok ya te dejan hay veces que tomo ni con eso dejan así que todo depende de la persona pero por lo menos si ya sabes más sobre las pólizas de cada tienda te vas a sentir un poco más confiada al hacer tus compras otra información que también puedes encontrar en cada página de la tienda es para contactar a la gente directamente o sea al servicio al cliente es una pregunta que yo seguido veo en los videos no nada más en los míos sino de otras personas disculpen está un poco lentamente que la gente quiere saber cuál es el número para el servicio al cliente entonces eso es una cosa que puede encontrar a veces directamente en el sitio web de la tienda por ejemplo aquí aquí abajo dice contact us entonces bueno me está llevando a mirar todos los cupones así que vamos a ver si lo puedo si puedo salirme de aquí me voy a regresar ok eso aquí abajo va a decir servicio al cliente y dice contact us entonces vamos a ver y aquí dan números de teléfono que uno puede utilizar para llamar con preguntas comentarios quejas, etc y lo mismo pueden hacer en cada en cada página pueden ahí ustedes mismos encontrar los números de teléfono también usualmente viene el número de teléfono atrás de la tarjetita de cada tienda que nos dan ahí bueno amigos esto es todo por esta edición de nuestro tercer tutorial sobre cómo aprender a cuponear déjenme saber ahí si les gustó si fue la información de su agrado para todos los nuevos así no se han suscrito me gustaría que se suscriban para que sean parte de nuestro canal y le dan like al vídeo por favor si es que les gusta y cualquier pregunta comentario me lo dejan y ya yo o alguna de las compañeras nos podemos ayudarles para poder contestarle gracias y que tengan un lindo día lo que nos vemos vamos a ver